Freddy Gilardi, candidato al Congreso de la República por Alianza Popular con el número 5, emitió su voto en la institución educativa número 89007 de la urbanización 21 de abril. Ahí, el candidato brindó declaraciones a la prensa, refiriendo que en los próximos días denunciará penalmente al jurado electoral especial de Guaraz por el delito de prevaricato, pues considera que se le ha perjudicado enormemente con el proceso de exclusión que en un inicio encaminaron en su contra. El daño es irreparable, ¿no es cierto? Han estado en zozobra más de cuatro semanas, bastante de mis simpatizantes y electores. Sin embargo, estamos seguros que el pueblo de Ancash nos va a respaldar. Por otro lado, dijo confiar en que la fórmula congresal que representará a Ancash este año será muy diferente a las conformadas en elecciones pasadas, pues según él, esta vez existieron profesionales capacitados en la contienda electoral. Espero que la fórmula congresal, o sea, los congresistas que sean elegidos sean representantes de Ancash. He visto de muy buena forma, de todos y cada uno de los grupos, personas muy preparadas, académicas, profesionalmente. Creo que está garantizada una representación parlamentaria de Ancash.